alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo ofrendas de palma queridos hermanos a Cristo Jesús al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo hermanos, hermanas, que van a bendecir también el grupo juvenil al Ministerio de Alabanza, mucho ánimo nuestro hermano Juan, el hermano Anastasio mucho ánimo a seguir adelante a la presencia del Señor, hermanos aplausos, chichle, 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 hermanos ciertamente, chichle, 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 queridos hermanos amén amén y a la presencia del Señor tres alabanzas que van a cantar en esta preciosa hora de la noche una bella alabanza, hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió resucitó hay poder poder sin igual poder en la sangre de Jesús aplausos a Cristo Jesús Dios bendiga a toda la audiencia a seguir adelante la familia bajo un chico lugar que van a bendecir a toda la familia huarca sigamos adelante Aleluya a nivel de la familia huarca y a nivel de la familia huarca Que tú, que murió, resucitó Ay, cuando te mueres, sí Y cuando te crees, sí Ay, amor, amor Que no te encarabamos Que no te mueres, sí Que murió, resucitó Ay, amor, amor Que no te encarabamos Que no te encarabamos Ay, salud, salud Usted la propia salud Que no te encarabamos Que no te encarabamos Ay, salud, salud Que no te encarabamos Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Que murió, resucitó Ay, perdón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en esta noche gloria a dios esta última alabanza la contó faltar verdad también estaban venerar a nuestra madre santísima porque gracias a su sí trajo a nuestro salvador ya truma rechua al y guau y yo a la libertad que su vigriar el maná yo ante que bucú y su camo esa palabra que si a chet y por eso que van cantar y venerar también a nuestra madre santísima como católicos tenemos una madre que se llama buena madre estoy aquí quiero rezar te quiero hablar buena madre ha sido tú con sencillez creyente fiel en tu regazo quiero estar cerca de ti cerca de como un pequeño como un pequeño te da todo mi ser bueno dale un poquito más de volumen su voz decimos bueno eso vamos nuestra buena dale un poquito más de volumen su voz vamos cantando buena nuestra buena nuestra buena madre nuestra buena entonamos esta alabanza con gozo y con toda libertad views line nuestra tierra no nuestra son versos y la amazing siete y Quiero hablar, quiero hablar Buena me ha sido tu Mi amor, mi amor, mi amor Quiero que te quede En tu corazón, en tu corazón Cerca de ti Somos pequeños Quiero que te quede Por ti se hacía en manos Buena me ha sido tu Mi amor, mi amor Quiero que te quede En tu corazón, en tu corazón Buena me ha sido tu Mi amor, mi amor Buena me ha sido tu Mi amor, mi amor better be en ti En tu corazón Quiero que te quede Mi amor, mi amor Quiero que te quede En tu corazón, en te lo dejo Mira tus hijos caminar Cuatro vosotros se nguentan Que viene la noche del dolor M��hen parte de mi amor Time, re delivered ¡Cómpliando las resumas! ¡Ven, ven, ven! 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 Buena madre a ti, te quiero agradecer, te quiero agradecer Buena madre a ti, te quiero agradecer, te quiero agradecer Buena madre a ti, te quiero agradecer, te quiero agradecer Buena madre a ti, 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 te quiero agradecer Este santo tiempo, amén